Cuando el pueblo de los pueblos no se quedó aquí en febrero y se quedó en el tiempo de la ciudad, la gente se quedó en la ciudad y se quedó en el lugar de la ciudad. Pero la gente se quedó en la ciudad y se quedó en la ciudad. Y la gente se quedó en la ciudad. ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿Hasta de dónde queremos ir? Hablamos sobre qué es la tecnología, hablamos sobre los contenidos, hablamos sobre la sostenibilidad, hablamos también para qué nos serviría aquí la Intranet. Y pues la asamblea dijo que tenemos que hacer este proyecto juntas y juntas. Lo que estamos aquí es algo comunitario, algo cooperativo. La comunicación es un derecho básico, fundamental. Es un derecho humano, es un derecho de las comunidades. También porque el espectro o el uso de ese espacio donde se transmiten las cosas, las ondas, pues es también parte del territorio que las comunidades habitan. Después de seis meses de capacitación y de concluir ese diplomado, se nos dio la oportunidad de venir a este campamento. El campamento tiene una construcción especial porque tenemos también la visión, desde el diseño de este programa de formación, que es muy necesario que los conocimientos no solo se viertan como algo abstracto, sino que sean cosas que se apliquen en la práctica con realidades particulares. Nosotros nos estamos capacitando para hacer las cosas por nosotros mismos. Este proceso de formación aporta a mi comunidad a través de mi persona los conocimientos de alguna manera básicos, de entrada, de inicio, para que no tengamos como comunidad que estar dependiendo de alguien más, sobre todo de fuera. Generalmente la parte técnica es la que más nos falla y la que más retos nos hace, nos pone. Puedo comprender un montón de cuestiones de electricidad, de manejo del espectro, de ondas, de conectividad, de entender cuáles son los equipos involucrados en la construcción de una red. Para mí eso es un montón. Muchas veces estas tecnologías llegan a posicionarse dentro de las comunidades sin considerar mucho las formas propias de saber, de sentir, de conocer, de intercambiar. Y creo que estos procesos de redes comunitarias sobre todo permiten que haya una reflexión frente a dónde está la tecnología en nuestras vidas, en nuestra cultura, en nuestros pueblos. Tuve un montón de experiencias y de formas posibles de concretar la construcción de una red comunitaria de diferentes maneras y para diferentes objetivos y para resolver diferentes necesidades. Es una formación donde la cual nos sirve mucho como el trabajo comunitario. También como en mi corregimiento se está elaborando el proyecto de telefonía comunitaria y de red interna comunitaria. Entonces esto implica mucho a que haya alguien que sepa o que entienda algo sobre esto porque allá somos una comunidad que no tenemos mucha formación. Lo más importante yo creo que es lo que queremos que esté en estos medios y que eso lo vamos a poner nosotros y que eso lo vamos a cuidar. Hay como medios de comunicación aquí pero no muestran la vida de lo que es ser más igual, de lo que es la vida en el campo, de lo que es la vida echando tortillas, de lo que es la vida, no sé, trabajando en la tierra. Aquí ya hemos definido que vamos a publicar en nuestra lengua, que vamos a publicar lo que hacemos los Masehualme, que vamos a buscar a las personas de mayor edad y tal vez con lo que publiquemos haya niños y niños que se atrevan a sembrar un árbol de cedro, a sembrar un árbol de pimienta. Usualmente estos temas técnicos se abordan no solamente con un lenguaje que es de difícil acceso para muchas personas, sino también con unos valores con los que muchas veces no estamos tan cómodos, no nos sentimos tan tranquilos. Entonces creo que en este campamento por un lado hay unos lenguajes diferentes, unas formas diferentes, también hay unos cariños diferentes que se tejen alrededor de la tecnología y hay unos valores diferentes de para qué la usamos. Entonces eso me parece que es muy bonito y muy enriquecedor. Lo que queremos lograr es una visión crítica de las tecnologías, conocimiento sobre cómo manejarlas, para después apropiarlas y transformarlas en la medida en la que la comunidad quiere solucionar temas o lograr los sueños que se han propuesto. Es una oportunidad muy, muy, muy buena de aprender, de conocer y de tejer lazos, de tejer vínculos. ¡Hola! ¡Aprendiendo! Y también nos hace sentir fuertes porque no nos sabemos solos. Entonces, sí, es una experiencia bien, bien, bien rica. Este programa de formación es un esfuerzo de la Unión Internacional de Comunicaciones con muchas otras organizaciones por poder crear capacidades y fortalecer los procesos de comunicación en comunidades indígenas en todo el continente americano y creemos que gracias a estos resultados que se han ido dando, a las experiencias que se han ido construyendo, tanto en la parte online como en la parte presencial, van a fortalecer mucho a estas comunidades y vamos a estar cada vez logrando esos objetivos que se han propuesto a nivel internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!